¿Cuál fue tu experiencia, Chocas, estando internado, estando interno? Muy mala, pero aprendí a componer. Entonces, fue muy buena a nivel letrístico, porque aprendí a leer poesía, sobre todo, a leer poesía de Becker, de Espronceda, de un montón de personas que me iluminaron a la hora de aprender a componer versos y a componer estrofas, pero fue horrible en cuanto a que era un agujero. Era un agujero en el que te levantabas a las 6-7 de la mañana y te ibas a acostar a las 10, todo el día en un estudio, con profesores que parecían soldados, que iban de un lado a otro, haciendo que no levantases... Yo estaba en Peleteiro, en Galicia, que todos los gallegos lo conoceréis, porque es el internado con más nombre de Galicia, que es donde estuvo mi colega Arce, que aún hablé el otro día con él, con Fiera, que desde aquí le mando un abrazo. Y nosotros estábamos allí recluidos, es una cárcel eso, es una cárcel en la que solo estamos personas que no estamos haciendo bien las cosas en la vida real, en la vida que es fuera de Internet o tal, porque de aquí ya sin Internet ni pollas, esto es 2004 o 2005, éramos chorbitos y fue un infierno, un absoluto infierno. O sea, solo teníamos, para que te hagas una idea, de 12 horas o 14 horas teníamos dos horas de descanso, media hora por la mañana, una hora a la hora de comer y media hora por la tarde y las media horas de los buses del campamento al sitio. Era el infierno y yo estaba todo el día escribiendo, escuchando violadores del verso, hablando en plata, escuchando CPV, escuchando mucho muchacho, escuchando Arma Blanca, Dogma Crew, todos estos grupos y, por supuesto, la alta escuela, toda esta gente. Y escuchando y componiendo, componiendo, escribiendo, escribiendo. Todas mis letras son de allí, de letras de grupo del 2000. Cuando tú hablas, chocas, de que padeciste depresión y estuviste muy jodido con la ansiedad, que no son cosas, que no son lo mismo, pero tú creo que pasaste por las dos cosas, si no me equivoco. Una me llevó a la otra. Una te llevó a la otra, pero que exactamente no son lo mismo, no tienen nada que ver, aunque las dos cosas son muy jodidas. ¿Esto te pasó una vez ya habías dejado el consumo de drogas? ¿Fue cuando estabas interno o con qué edad te pasó esto? Con el consumo. Fue dejar el consumo porque no podía vivir sin ellas. Porque las drogas lo que te generan no solamente es dependencia, sino que lo que hacen es hacerte depender de situaciones. No es dependencia solamente al efecto que producen en ti, como la cocaína o el MD, que te producen efectos que son muy disfrutables, sino que te generan dependencia a lo que vives. Cuando tú, por ejemplo, la gente que se engancha al MD no se engancha solamente a la sensación del MD, se le engancha al romanticismo del MD. El MD te hace que los roces sean mucho más agradables, que te apetece mucho abrazarte con la gente, decir que los quieres, te apetece mucho bailar y estar con la gente abrazados, te genera ese tipo de situaciones. Y claro, esas situaciones luego las echas de menos cuando ya no estás así, porque dejas de drogarte. O la coca, que la coca te hace estar fuerte, te sientes más fuerte que los demás, te sientes más capacitado que los demás, eres más duro que los demás. Y esas situaciones las pierdes porque el alcohol te desinhibe y también te hace poder tener un poco eso, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces, lo que tienes que aprender a vivir es a vivir con todo el mundo así, menos tú. Porque todo el mundo se droga, menos tú. O sea, tú piensas que la droga es poco. No. Tú entras en un garito, depende de en qué garito, y mucha peña, va pasada. Lo que pasa es que hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor. Pero todo el mundo va pasado, en mayor o menor medida. Y hay gente que va pasada de MD, hay gente que va pasada de trippy, hay gente que va pasada... Los que ves que van volados van de trippy y tal, pero es... O sea, ves un entorno que tú no veías. Tú eras ese, pero ya no estás ahí. Tú estás aquí. Yo llevo 12 años así. Yo soy el que está aquí. Porque yo me puedo pillar un colocón de beberme copas, pero nunca va a ser estar pasado. Nunca. Yo puedo estar tirado por el sol y echar la raba, pero no es lo mismo que estar en farlopao, que estar pasado de MD, no es lo mismo. Entonces, yo he aprendido a vivir así. Y es otra vida. Eso es lo que te jode y eso es lo que me hizo entrar en depresión. Porque no podía vivir mi vida. ¿Cómo eran tus días? Y porque todo el rato estaba... ¿Cómo eran tus días? ¿Cuándo padeciste depresión? O sea, ¿cuál era tu día a día? No podía salir de noche. No podía salir de noche porque tenía envidia. Pero claro, necesitaba despejarme. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Tienes ansiedad todo el rato. Yo es que con la depresión la llevé a la ansiedad. Suelen ir ligadas, pero no son lo mismo. Pero una cosa puede llevarte a la otra. Entonces, yo me generó un hueco vacío social en el que yo no podía ir a tomar el café con la gente porque tenía que acostumbrarme a tomar un agua. Pero tómate un café. No, no, café no. No puedo tomar el café. No, es que me sienta mal. Porque yo esto no se lo contaba a nadie. Porque era un símbolo de debilidad. Y yo siempre me creí el mejor. Yo no podía mostrar debilidades. Yo, para mí, mostrar una debilidad era ser un mierdas. Porque era rapero. Es decir, es que son muchas cosas de mi vida las que me han hecho ser así. Entonces, claro, yo ser rapero, al ser rapero, condiciono un tipo de personalidad que es la personalidad de un tío duro siempre. Es decir, yo no le digo mis problemas a la gente. Yo no lloro. Yo nunca estoy triste. Yo no tengo problemas mentales. Yo no... No. Yo me drogo. Yo estoy por ahí de fiesta. Yo soy el mejor en todo. O sea, punto. Son mis letras. Mis letras te dicen eso cuando con 19 años, con 17 años, con 15 años. Yo siempre he sido así. Lo que hay es... Por culpa del rap, por culpa de muchas cosas que me han condicionado, ¿qué le voy a hacer? O sea, no es una pantomima. ¿Cómo coño voy a ser una pantomima? Lo que hay. ¿Qué quieres que haga, tío? Es mi puta vida. La vivía así. Lo que hay. Los conocimientos que tenía eran los ambientes en los que me movía. Es lo que hay. Y bueno, pues eso me generó un hueco, un vacío, cabrón. Yo no podía vivir. Mi vida era una mierda. No podía cambiarla. Estaba en un pozo. ¿Qué hago? Pues tuve que ir a empezar a ir a un psicólogo a escondidas. Y tenía que dedicarle 15 pavos al mes por sesión. Iba a dos sesiones porque no podía permitirme más porque vivía con 300 euros. Lo bueno es que ya no me drogaba. Fumaba como un hijo de la gran puta. Ya no fumaba porros. Tuve que dejar los porros. Los porros me hacían snowball. Tuve que dejar porros, spi, cocaína, todo. Todas las drogas. Solo fumaba. Y empecé a fumar de liar. Entonces me ahorraba 100 euros o 150 euros. Porque bueno, hay cosas que no te puedo ni contar aquí porque no... Aunque hayan prescrito no te las voy ni a contar. Pero bueno, básicamente que tuve más solvencia cuando me fui de las drogas. Vamos a dejarlo así. Y claro, pues podía dedicarle un poco de dinero a eso. Podía salir y poderme tomar una Coca-Cola cuando salía. Tomaba muy poco alcohol. Me podía emborrachar un poco pero es que tenía una sombra detrás todo el rato. La ansiedad. La sombra de la ansiedad no desaparece. Tú sales, no puedes tomar nada pero te da ansiedad no tomar nada porque ves que todo el mundo está bebiendo copas. Tú te tienes que beber una copa con un chupito. No puedes tomar Coca-Cola. No puedes tomar las copas con Red Bull. No puedes drogarte cuando pasa la droga. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad porque tú no vives la vida que vivías porque ha cambiado pero estás siendo tú responsable aunque no creas que lo estás siendo porque parece que toda tu vida tiene que ser como... Bueno, es todo el rato una snowball que te hace snowball que te hace snowball todo el rato es una atadura constante, constante, constante. Es mejor no entrar. Es mejor no entrar porque va a llegar a un punto en el que te controle a ti porque controla... No es que la droga sea un mind control que hoy no ahora me meto una rayita por la mañana por la tarde por la noche. Eso es muy raro que te pase. O sea, tienes que estar fatal para que te pase pero te va a generar la dependencia en situaciones. Es decir, quedas con tus amigos te bebes una copa te metes una raya. Punto. Eso es el problema. El problema es que todos los fines de semana son iguales. Jueves por la noche y yo salía el jueves por la noche y volvía el viernes por la noche. Es decir, es que es lo que hay y eso es lo que ya no puedes vivir. Entonces, pues bueno, ahora ya no lo voy a volver a hacer nunca más y estoy totalmente seguro porque nunca más voy a volver a eso porque soy sano y aunque coma mierda y aunque beba Coca-Cola da igual porque yo ya cambié todos mis malos hábitos y seguiré cambiando muchos de los que me quedan con el tiempo he aprendido. ¡Gracias!